Van a reparar las lámparas, las luminarias que no funcionan en el periférico de Puebla. Aunque la iluminación fue intervenida hace un año, hay lámparas que dejaron de funcionar principalmente debido a las lluvias. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Daniel Iván Cruz Luna, informó que la empresa encargada de dotar de luz al periférico también reparará las luminarias descompuestas de acuerdo a las estipulaciones del contrato de licitación. Estiman que la intervención va a durar un par de semanas.